¡Venga, compañeros, que aquí se está juzgando la lucha de los obreros! ¡Venga, venga, venga, compañeros, que aquí se está juzgando la lucha de los obreros! ¡Venga, venga, 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 compañeros, que aquí se está juzgando la lucha de los obreros! ¡Abajo, en calle corrupto! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No hay más corruptos en Cali! ¡No hay más corruptos en Cali! ¡Y tenemos más y tenemos más! ¡Y con las putas, las más a las! Por más de 40 años he dedicado mi vida a defender los derechos del pueblo colombiano. Y muchos de esos años se los he dedicado a defender a empresas municipales de Cali para que sea una empresa patrimonio de los vallecaucanos y sea una empresa que esté al servicio de la comunidad. Hemos enfrentado a corruptos, a neoliberales, a privatizadores y los hemos derrotado. Eso ha costado muchísimo. Compañeros asesinados, amenazas, desplazados, exilios y en mi caso personal, tres atentados contra mi vida y montajes judiciales. Considero que esto ha sido un alto costo pero también entendemos que en Cali es una empresa que puede prestar un gran servicio a la ciudadanía si es bien administrada. Hoy hay un escándalo nacional por los protuberantes hechos de corrupción que valientes periodistas, ciudadanos, trabajadores han presentado. Televisores que en el mercado cuestan 4 millones de pesos a en Cali se los venden a 43 millones. Videoproyectores que en el mercado pueden costar 20 o 30 millones de pesos a en Cali se lo venden a más de 700 millones de pesos. Y sillas ergonómicas como estas que en el mercado pueden estar entre 1 y 2 millones de pesos a en Cali se la venden a 18 millones de pesos. Contratos con sobrecostos, contratos a dedo, nóminas paralelas y toda una cantidad de hechos de corrupción que hoy se presentan en nuestras empresas municipales de Cali y que no nos vamos a detener y no nos vamos a quedar callados en las denuncias permanentes. Pero debo decirlo también con contundencia el único responsable o el mayor responsable de esta crisis y de este caos en empresas municipales de Cali es el alcalde Jorge Iván Ospina. Él es el presidente de la junta directiva en Cali donde se deciden estas grandes políticas para el manejo y la gestión de la empresa. Pero además de eso, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina es el que nombra al gerente general, a los gerentes de área y a muchos de los funcionarios que están tomando estas malas decisiones contra en Cali. Por eso, alcalde, usted como responsable debe renunciar como alcalde de Cali. Esa cortina de humo con la renuncia del gerente general no es suficiente. En Cali es un patrimonio público, debe cuidarse y debe fortalecerse para que no solo le sirva a los ciudadanos sino que las tarifas sean las más bajas del mercado. Hoy, dolorosamente lo digo, las tarifas que pagamos los caleños y los vallecaucanos en los servicios públicos prestados por en Cali son las más altas del país. ¿A qué se debe eso? A los malos manejos que usted como alcalde le ha dado a empresas municipales de Cali. Por eso hoy, con mucho dolor, pero también con mucha berraquera, le exijo al señor fiscal general de la Nación, al señor contralor general de la República y a la señora procuradora que envíen equipos de investigación especializados e investiguen todos y cada uno de los contratos que hemos denunciado a estas mismas entidades para que los responsables de estos crímenes y de estos hechos ilícitos sean investigados, judicializados y sancionados como tiene que ser. Notificamos a los corruptos. No descansaremos hasta librar nuestras empresas municipales de Cali. A Cali y al Valle del Cauca vamos a librarlos de las garras de los corruptos y criminales que quieren destruir nuestro territorio y quieren destruir nuestros sueños. Defenderemos a Cali, al Valle del Cauca y a Colombia. La corrupción no pasará. Que viva Colombia, que viva Valle del Cauca y que viva la ciudad de Cali. Pues en Cali tenemos muchas dificultades, pero escuchándolo ahora, tenemos dos maldiciones en Cali. La primera, la droga y la segunda, la corrupción. No se sabe cuál de las dos nos está generando más daño. Y es un daño que tiene la desesperanza de que va a crecer por las declaraciones que se escuchan del gobierno nacional, por la falta de acción de los órganos de control, de la fiscalía, de la procuraduría, porque un alcalde no quiere hacer absolutamente nada diferente de dejar que pasen las irresponsabilidades, que generen actos de corrupción. Entonces, hoy la ciudad tiene desesperanza, doctor Fernando. Para darle temas hoy, el narcotráfico se ha tomado en los diferentes territorios en nuestra ciudad y ha permeado una sociedad y nadie le pone cuidado ni desde el gobierno nacional ni el gobierno local. Hoy tenemos remesas que llegan trimestralmente a nuestra ciudad de Estados Unidos por el orden de 500 millones de dólares. Nadie se ha puesto a pensar si eso es lavado de activos. Hoy vemos grandes construcciones, mansiones, nadie se ha puesto a pensar si es lavado de activos. Las bandas criminales han llegado del Pacífico a nuestra ciudad, tenemos bandas mexicanas en nuestra ciudad y todo eso es conectado con temas de corrupción, porque de ahí mismo están saliendo los personajes siniestros que vienen a manejar nuestra ciudad. Hoy he pedido que si aquí no hay una intervención grande, pues no va a pasar nada. Hice un gran debate, un gran debate que fue publicado a nivel nacional con el Contralor Tecali, donde le evidenciaba que de los procesos de mis denuncias y las de los caleños de los últimos cinco años con hallazgos fistales y penales ya el 95% se han cerrado. Entonces eso pues es la impunidad total y mientras estos órganos de control no generen acciones positivas contra ese flagelo de la corrupción, pues aquí van a estar felices, van a estar detrás y creyendo que esto hay fiesta en la ciudad. Nos quedamos rezagados en el tiempo. Hoy las ciudades como Medellín, Barranquilla, incluso Bucaramanga cogiéndonos ventaja, pero aquí nos ganó el delito. Aquí las administraciones anteriores y esta, por supuesto, que es la peor, pues han dejado que nos quedemos en el tiempo porque no les interesa el desarrollo, no les interesa nada diferente de ver cómo se nos cae la ciudad en esta última administración. Después de ese paro criminal del año anterior, la ciudad quedó en anarquía completa, la institucionalidad perdió el control, perdió la autoridad y los ciudadanos hacen lo que les da la gana. Doctor Fernando, aquí es común ver los motociclistas por el carril del Mío, por los andenes, ahora se les permite hacer acrobacias en las vías, les permiten bloquear los túneles y nos quedamos en las denuncias, me quedo gritando, me quedo pidiendo el acompañamiento de la autoridad y pues la autoridad sin orden y sin liderazgo es como nula, entonces estamos ante un caos, un caos que tiene a empeorar, doctor Fernando. Ahora, pues escuchando los anuncios del presidente Petro con un cese multilateral, imagínense cómo nos deja una ciudad en una posición geográfica donde están todos los malandros habidos y por haber todas las bandas criminales, ahí sí que vamos a quedar bien complicados en esta ciudad y un alcalde pidiendo que Cali sea sede de los diálogos regionales, por Dios bendito, yo creo que esta ciudad sí estamos en dificultades, doctor Fernando. Lamentablemente, hoy las empresas municipales nuevamente están en los medios de comunicación que son los que están elaborando el control, el control fiscal a una administración porque no son los entres, hoy son los medios de comunicación los que nos están generando esas alarmas que nos están llevando a las denuncias pero los hechos que son extravagantes vergonzosos para contarlos, doctor Fernando, da pena uno contar lo que están haciendo en unas empresas municipales de Cali, una empresa de los caleños, una empresa que ha pasado por muchos problemas como una intervención larga de casi 20 años en procura de salir adelante y hoy inmersa en problemas de corrupción, pero lo que se va a destapar es poco va a haber todo lo que va a salir que es lo que me preocupa y he gritado estos últimos días la fiscalía que ha dicho que va a llegar a las empresas municipales llevamos pidiéndole en mi caso seis años seis años denunciando lo que viene ocurriendo en las empresas municipales y hoy salen con fiesta a decir que van a entrar a realizar un contrato le dicen no es el contrato es todo lo que se ha venido ejecutando en la empresa igual con la procuraduría y los entes de control eso no puede ser por un escándalo ni un contrato porque es que son muchísimos doctor Fernando Cali es una empresa que acaba de cumplir 90 años es una empresa multiservicios presta servicios de acueducto alcantarillado energía eléctrica y telecomunicaciones hoy tenemos el monopolio en acueducto y alcantarillado energía ya tenemos otros proveedores y telecomunicaciones y ya el componente está a punto de que lo absorba la competencia es una empresa que en el largo tiempo ha sido compañera del desarrollo de nuestra ciudad pero desde que el día que se levanta la intervención que eso es en el mes de junio del año 2013 empieza la corrupción nuevamente y nuevamente los indicadores de gestión al piso hoy la empresa nuevamente está en la mira de poder ser intervenida nuevamente por la falta de gestión y la corrupción lo que se hizo me correspondió a mí con el presidente Uribe desde el año 2002 empezar a organizar y a revisar y lograr que se dio una intervención que logra levantarse y superarse en el 2013 pero hoy nuevamente nuevamente en manos de política y en manos de la corrupción aquí están de fiesta porque creen que se les apareció la virgen con la llegada de Petro y las muestras están allí la ministra del trabajo estuvo la semana anterior en función presidencial tomándose una foto en el monumento que le han llamado a la resistencia imagínese eso don Fernando entonces alborota a todas esas primeras líneas alborota sindicatos alborota a todos y hoy se creen muy fuertes hoy se creen que están gananciosos hoy tienen candidato está el senador Alexander López en campaña hoy están promoviendo muchas acciones para darle ejemplo de las irresponsabilidades que nos ha traído esto tenemos 300 invasiones activas en nuestra ciudad nuestros cerros tutelares están siendo invadidos cero cero desalojo la fuerza pública no da abasto tenemos hoy intervenciones en diferentes accionarios de nuestra ciudad por parte de todos estos grupos y no pasa absolutamente nada entonces el panorama se nos pone más negro cuando el presidente Petro hace sus anuncios anuncios que generan más desconcierto hoy las personas tienen temor tienen desconcierto y temor en nuestra ciudad doctor Fernando eso aquí vamos a salir a marchar el lunes con mucho cariño pero con mucho susto de lo que nos puede ocurrir en nuestra ciudad y en el país